Carísimos amigos y hermanos en Cristo, buen día. Saludos cordiales a los que nos siguen a través de la voz del Nazareno, la emisora online de la Basílica. El Evangelio que hemos proclamado nos presenta un grupo de trabajadores llamados los primeros que fueron a la viña. El grupo de los últimos y, por supuesto, la persona amorosa de Jesús. Los primeros están enojados. Este enojo lo expresan a través del reclamo, de la queja. Y, en cierto sentido, de una acusación al dueño de la viña. Según la mentalidad farisea y legalista, el dueño de la viña estaba actuando de manera injusta. Ahora bien, este malestar de los primeros está sostenido por el egoísmo. Este egoísmo se expresa a través del malestar, la envidia y el rencor. Con los últimos y con el dueño de la viña. Ellos no comprenden cómo es posible que los últimos estén al mismo nivel que ellos, frente a Dios. y de allí viene la enseñanza del Señor. Antes, la actitud de los últimos. Los últimos reciben su paga sin decir nada. El texto no dice nada acerca de ellos. Podemos inferir que ellos representan al creyente. Yo, tú, nosotros. Que descubrimos, o cuando descubrimos. Que Dios actúa frente a nosotros, de manera gratuita, sin merecimiento de nuestra parte. Porque Él nos ama. No es que yo soy bueno. La bondad que hay en mí. Es porque Dios es bueno. Me hace partícipe de su bondad. Y ahora sí viene la enseñanza de Jesús. El Señor enseña a estos y a nosotros lo siguiente. El amor generoso de Dios. Dios no se detiene para medir el tiempo. ¿Qué hace el amor de Dios? ¿Nos da abundantemente su gracia? Indistintamente, si hemos llegado tarde a conocerle, a amarle y a servirle en su viña. Es decir, la salvación, el reino de los cielos, es don de Dios, pero también es tarea nuestra. Sin embargo, no está dado por mis méritos, sino como don gratuito de Dios. Cuando entendemos esto, estamos llevando, entrando en comunión con los pensamientos de Dios. Finalmente, podemos decir que la moneda de recompensa que nos da el Señor es la vida eterna. Trabajemos por ella. Desde aquí, con los pies bien puestos en la tierra. Amando a Dios, amando y sirviendo a los hermanos, compartiendo como familia. Ayudándonos, perdonándonos, comprendiéndonos. Evitando la división, el conflicto, la pelea, el confrontamiento. Lo nuestro es la convivencia fraterna, sostenida esta por la gracia de Dios. Al Señor que vive todo honor, poder y gloria por los siglos de los siglos.